¿Quién no se va a aportar en la noche? Conmigo, conmigo. No recuerdo lo que te diste, beso que te diste, no pasó, no pasó. Y que te monté en los cuerpos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Se puede que tengas razón, pero no vistes así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí no solo hay uno, pero sí que estoy feliz. Sabes que tú me conozco, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Que te monté en los cuerpos, y si no me acuerdo, me estaba bonita. Que me lo pude, no me acuerdo, me venía conmigo. Me amo esa belleza con mi la vida. Atrás de la cola, con la reina, producta para la noche, perdí. Aé, aé, con la mano y la pared. Aé, aé. Y no sé qué pasó conmigo después, creo que en el trabajo se goce. No pasó, pero no vistes así. Que le traiga la cabeza, yo sé que no salgo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si me hace feliz Sabes que tú me conozco, vamos a decir que no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, yo esto no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, yo esto no paso Tú no tienes nada que decir que a la luna Y dicha a las diez, y te ganaste a la luna la otra vez Y me quedé esperando que yo también Tengo derecho a pasar también Tú no tienes nada que decir que a la luna Y dicha a las tres, y de qué a las tres Hoy no pones a mí a las cuatro, vamos a la primera Mira, no Yo no pones de que tengo razón, pero con mi cabeza así Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Y que te monté los cuentos de eso, no me acuerdo No paso, no paso Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso No quiero dar